Estamos en el círculo mágico del Estrecho, esto no es nuevo, esto no lo hemos inventado ni lo hemos puesto para cubrir esta visita, estamos en el círculo mágico del Estrecho desde siempre, en esto que es una vía, una arteria principal para la historia de la humanidad por la que han fluido y siguen fluyendo con muchísima intensidad, el conocimiento, la filosofía, las mercancías, los bienes, las personas, este círculo mágico del Estrecho que hace que Ceuta tenga unas profundísimas raíces mitológicas. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido este domingo a los integrantes de un grupo empresarial dedicado al turismo MAIS, que engloba el ámbito del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, que en la actualidad representa el 25% del turismo a nivel mundial. En el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea, se han dado cita a representantes de la Asociación de Agencias Especialistas en viajes de incentivo, encabezados por el presidente de esta entidad, Juan Ignacio Collado. Si me permitís el tuteo, pues daros las gracias a vosotros y a Karim también por haber propiciado este encuentro que para nosotros es muy importante. Hablamos muchísimo lo que hacéis, tenemos las mejores referencias como turoperadores especializados en el ámbito de incentivos, de congresos y queríamos y teníamos muchísimas ganas de que vinierais a Ceuta a conocernos, a conocer Ceuta para que desde una óptica profesional, cualificada, asolvente como la vuestra, pues nos digáis si Ceuta puede tener algún futuro en este ámbito del turismo de congresos, de incentivos, de negocios y que también nos asesoreis y nos digáis qué podemos hacer para potenciar, en su caso, esas posibilidades. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué no lo habéis hecho antes, no?, porque ya tenemos unos años todos y bueno, y desde hace tiempo también es verdad que venimos diciendo que el turismo es una de las apuestas de las oportunidades de Ceuta. Como siempre, la necesidad es la que mueve también los comportamientos y la toma de decisiones y hemos vivido unos años muy complicados, muy difíciles en Ceuta últimamente. Y esto también ha implicado que nos hayamos hecho un planteamiento serio acerca de la oportunidad que existe de caminar hacia un nuevo modelo económico alternativo al que en los últimos años ha tenido nuestra ciudad y que ofrezca un horizonte de estabilidad, de seguridad y de capacidad para crear empleo. Y en el diseño de esa estrategia acerca de un nuevo modelo económico hay sectores novedosos, como entenderéis, están las nuevas tecnologías, el mundo digital, pero están también los sectores tradicionales en Ceuta. Está el turismo como una aspiración permanente y constante, el comercio vinculado al turismo, las actividades recreativas y de ocio y el tráfico y portuario, portuario que en torno a todo esto se puede generar. Nosotros estamos enamorados de nuestra tierra, por tanto, nada más que podemos contar cosas positivas de ella. Y yo creo que también objetivamente merece esa alta consideración y estima que le tenemos al lugar donde hemos nacido hoy vivos. Pero claro, eso hay que traducirlo luego en atractivo para el resto de españoles y en particular para el resto de andaluces. Y cuando digo el resto de andaluces, nosotros somos una ciudad autónoma, pero nos consideramos andaluces. El mismo cielo, la misma luz, los mismos mares y la misma patria. Por tanto, nos consideramos andaluces. Diría que también hasta el mismo ritmo, el mismo carácter y las mismas raíces. Por tanto, andaluces. Pero además de eso, estamos en el círculo mágico del Estrecho. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto no lo hemos inventado y lo hemos puesto para cubrir esta visita. Estamos en el círculo mágico del Estrecho desde siempre. En esto, que es una vía, una arteria principal para la historia de la humanidad, por la que han fluido y siguen fluyendo con muchísima intensidad el conocimiento, la filosofía, las mercancías, los bienes, las personas. Este círculo mágico del Estrecho que hace que Ceuta tenga unas profundísimas raíces mitológicas. Ya os lo habrá contado Carín, pero aquí no lo conoció Carín, pero aquí Hércules puso una de sus columnas y, bueno, está en el escudo de España. Esa es una de las columnas, está en el signo del dólar. Vale para este Finisterre y también vale para el otro, para el que conectó Europa a través del Atlántico con América. Las dos columnas valen para eso. Y aquí también estuvo Ulises. Ese sí lo conoció Carín, porque le puso nombre al hotel. Y aquí encontró Refugio y el amor de Calipso, que os la encontraréis entrando en el Rebellín, si no lo habéis visto ya. Y, bueno, y luego la historia de Ceuta es un concentrado en miniatura de la historia de España. Y hay huellas muy notables, hechas por Arruda, el Arruda Sobrino, del arquitecto que hizo la Torre de Belén, que está en la Omeya, y al poder de Ramal III dijo España empieza aquí. Por tanto, tiene una riquísima... Hoy es un día intermedio, ¿no?, entre estos, pero Ceuta tiene una naturaleza, es una perla para los sentidos. Aquí los sentidos se despiertan y se estimulan. Y está el mar dentro de la naturaleza. Y dice Luis López Anglada, un poeta local, que es una niña dormida sobre los brazos del mar, que tiene por almohada la espuma de las olas. Y Ceuta es espíritu castrense. Aquí están unas de las unidades más gloriosas de nuestro ejército. Los ceutíes nos sentimos orgullosos de rendir un homenaje permanente a quienes, siendo fieles al juramento que empeñaron, están dispuestos a darlo todo por la patria. Aquí tenemos... Es la cuna de la Legión. Pronto celebraremos una carrera que quieren que yo haga andando, procuraré hacerla. Y está la unidad más laureada de España, a nuestros regulares. Y está Artillería, y está... Bueno, Ceuta... Aquí el Ejército y Ceuta son una misma cosa. Y, como digo, llevamos en el ADN la capacidad para resistir, en el corazón la convivencia y en el alma el amor a España. Y luego está la diversidad, como decías. La diversidad en todos los aspectos, pero sobre todo en todos los ámbitos, pero sobre todo en el humano. Es verdad que aquí tenemos dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, dos continentes, Europa y África, dos puntos cardinales, el norte y el sur, y cuatro comunidades. Y nos llevamos bien. Es decir, aquí las diferentes comunidades, las personas que pertenecemos a las diferentes comunidades, hemos hecho del respeto y la convivencia una manera de ser y de vivir, una manera de compartir. Bueno, pues todo eso, de alguna manera, de forma resumida, es lo que somos. Ahora hace falta ver si eso es suficiente atractivo. Y no solo eso. Hay dos cosas más que yo quiero destacaros. Una es el régimen económico y fiscal especial. Yo creo que es uno de los más potentes, si no el más potente de Europa. No nos convierte en un paraíso fiscal, lo cual significa, además, que esto nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos da estabilidad. Pero hay un 60% de bonificación en el IRPF, un 50% de bonificación en sociedades. No se aplica el IVA ni los impuestos especiales y un 50% de bonificación en las cotizaciones a la seguridad social. Esto significa que las actividades que aquí se lleven a cabo están asistidas por todos estos incentivos económicos y fiscal a los que he dicho. Y creo que hay un mundo por descubrir. Y es la utilización de Ceuta como sede logística para empresas que operen desde Ceuta, aunque tengan su mercado fuera de Ceuta. Nosotros tenemos una sociedad encargada de analizar qué ventaja reporta eso para hacer una simulación de lo que significa estar en Ceuta o fuera de Ceuta. Y Ceuta no está lejos. Habéis venido de Málaga, me parece. Estamos a 30 minutos. Y en helicópteros asientes de Algeciras y con un barco que sale cada hora y media a una hora. Por tanto, ese es otro. Y luego hay un ámbito de estabilidad, yo creo que notable. Es decir, esto que decía al principio de que por qué ahora y no antes, por qué ahora una estrategia hacia un modelo económico distinto, más potente, más sólido, más innovador, más estable, más creativo, más azul, más inteligente. Pues todo esto parte de que hay una conexión entre las administraciones y las representaciones empresariales lideradas por la Cámara de Comercio, también con la Confederación de Empresarios. De tal manera que la hoja de ruta está definida también con un amplio acuerdo político. Y aquí, pase lo que pase, esto va a seguir así. No es la incertidumbre decir, oye, ¿qué pasará ahora que hay elecciones, que hay elecciones luego? No. Aquí, pase lo que pase, estoy convencido de que este rumbo va a seguir marcado porque es un rumbo que todo el mundo comparte. Y yo creo que eso le da también un componente de estabilidad. Y nada, esto es lo que yo quería decir, daros las gracias por estar aquí, ponernos a vuestra entera disposición, darles las gracias a Karim y a la Cámara, porque es una institución centenaria. La Cámara tiene más antigüedad, creo yo, que el lugar donde estamos. Este lugar donde estamos lo inauguraron sus majestades los reyes, don Alfonso XIII y Victoria Eugenia, en 1927, ya existía la Cámara de Comercio. Ya decían en las actas de la Cámara de Comercio que teníamos que abaratar el precio del billete del barco antes de que esto se construyera. Y en este mismo sitio, a don Juan Carlos y a doña Sofía, pues les tuve el honor de decirles, en nombre de todos los ceutíes, lo que os digo a vosotros ahora, que habéis cruzado el estrecho pero no habéis salido de España. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, presidente, muchísimas gracias por lo primero. La verdad es que yo me he quedado que conoce usted, lógicamente, perfectamente, nos ha resumido perfectamente toda la historia y además de forma bastante amena. Yo le diría a usted que buen guía turístico le diría a usted también. Desde luego. Y nosotros, bueno, nosotros somos una asociación, como ya lógicamente conoce, representamos el segmento MAIS de congresos, reuniones e incentivos. Nosotros, en concreto, trabajamos y estamos juntos para potenciar los viajes de incentivo y, desde luego, nosotros lo que estamos es con todas las instituciones y con todos los destinos que, dentro de su estrategia, tienen el apoyo al segmento MAIS. El segmento MAIS es un segmento y es una industria generadora de riqueza, de riqueza por varias razones. Una de ellas es la desestacionalización. Nosotros, nuestras operaciones son de lunes a jueves, con lo cual, pues, los empresarios tienen el viernes, el sábado y el domingo, pues, para las operaciones de vacacional y el resto de cosas, ¿no? El turista, el turista MAIS normalmente tiene, y son datos de Tour España, duplica, casi incluso triplica, en nuestro caso, los viajes de incentivo, el gasto medio del turista vacacional. El turista vacacional emplea 150, 158 euros por día. Nosotros, normalmente, son 300, 400 euros diarios. Por lo cual, pues, yo creo que es interesante, aunque solo sea por eso. Y, además, el turista MAIS es generador de nuevos turistas. Porque cuando yo vengo, cuando yo viajo, vengo a reunirme o vengo a hacer un viaje y, entre comillas, me obliga mi empresa a venir y me lo paso muy bien, además, pues, normalmente, además, vuelvo. Repito. Y, además, vuelvo con mi familia y soy prescriptor. Con lo cual, ayer, cuando estábamos viendo esta apuesta por la tecnología, también, hoy en día, pues, el ser embajadores de un sitio y el prescribir, lógicamente, es muy rápido, muy fácil, cuando hay una muy buena red, conexión 5G, como hay aquí, que me estuvimos contando ayer, que es de las mejores, por lo menos, de África, ¿no? Y de España, me atrevo a decir, ¿no? Según me estaban contando. Con lo cual, pues, eso, rápidamente, vamos enseguida. Nosotros estamos continuamente mandando WhatsApp y mandando fotos donde estamos, porque, realmente, sí hay un interés, lógicamente, en conocer nuevos destinos. A raíz de la pandemia, lógicamente, nosotros estamos también redescubriendo España a nivel general. ¿Por qué? Porque nuestras operaciones, que normalmente son de largo radio, nos hemos visto afectados de forma muy dramática en nuestras empresas, en nuestras operaciones, teniendo, lógicamente, que viajar en grupos más pequeños, con lo cual, Ceuta es una buena opción. Más cercanos, con lo cual, Ceuta también es una buena opción. Y, por eso, presidente, yo creo que es muy bueno invertir, invertir desde las instituciones, precisamente, en los empresarios locales, que van a ser generadores de riqueza y que nosotros, lógicamente, siempre vamos a apoyar. Nosotros siempre estamos buscando nuevos destinos, nuevas formas de poder nosotros desarrollar nuestras operaciones, porque nosotros intentamos ofrecerles a nuestros clientes lo mejor de lo mejor. Con lo cual, yo creo que hay que tejer una buena red, tener un buen puerto, que ayer también comentaba que hay un proyecto interesante, ¿no? Y apostar por un turismo, yo creo que de calidad, no un turismo masivo, porque eso, además, va a ser mucho más sostenible para un destino. Ahora, cuando veníamos caminando, veníamos comentando, Karim y yo, que hay un barco de MSC hoy que está, yo decía, esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo si no lo hacemos bien, lógicamente, porque el desembarcar tres o cuatro mil personas en una ciudad en un momento, pues esto hay que estar muy preparado para ello. Puede ser generador de riqueza, de mucho empleo, de un empleo de calidad, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Y para eso, pues siempre la cogobernanza, ¿no? Esta unión entre lo público y lo privado, que se ve perfectamente, y por eso tenemos esta firma del acuerdo con la Cámara, pues es muy importante. Y como le decías, y te muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.